Hola gente, sean todos bienvenidos a su programa Guía Astrológica con la mejor información astrológica de la radio venezolana. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, bajo la producción de Willixa Arcaya y en los controles el señor Alejandro Tobar. Por aquí les habla Marta Pérez Astro Saezca y a mi lado me acompaña Roberto Gutiérrez el Astro Boy. Bienvenidos a todos nuestros astroyentes, a todos los miembros de la tribu astrológica. La tribu astrológica, así es. Mucha información y estamos muy contentos porque el sol entró en el glorioso signo de acuario. Dios, hay que preparar una fanfarria. Glorioso signo de acuario. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Qué viva. Alejandro, Alejandro, ponte una fanfarria allí para hoy, para darle la bienvenida al sol en el signo de acuario. Estamos por aquí, mucha gente. Nuestros queridos oyentes, nuestros seguidores. Pachinki, María Rita Vivas, Marisol Vázquez desde Colombia, Yoyo Juárez, un poco de gente aquí. Gracias. Un poco de gente aquí. Todos nuestros queridos oyentes y que siempre están allí sintonizándonos todos los sábados, muchísimas gracias a todos. Nosotros, pues, con mucha información, pues, hoy en vivo y en directo, 25 de enero, como siempre, aquí estamos dispuestos y, bueno, a darles la mejor información y decirles a ver cómo nos está influenciando los astros estos días. Pregunta cuánto Mercurio Retrogrado. Hay uno que es en febrero, ¿no es? Sí. En febrero. Sí, sí. Todavía, por ahí tenías información a la mano, precisamente, pero todavía no tenemos próximamente esa retrogradación. Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos la luna en el glorioso también signo de acuario. Ay, Dios, qué cosa. Cuando la luna y el sol están en el mismo signo, tenemos la luna nueva. Así es. Vamos a hablar algo de luna nueva hoy, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de las lunas. Se pueden hacer peticiones todavía. Todavía, todavía, mientras esté la luna nueva, ayer y hoy, ayer en la noche y hoy. Sí, la luna entró en su fase de nueva ayer, ayer viernes 24 a las 5 y 43 pm. Sí, señor. La luna y el sol se juntaron. Sí. Y es cuando se produce esa luna nueva. Entonces, esa luna nueva la tenemos desde ayer, el día de hoy, hasta mañana a las 7 y 45 pm cuando pase a Pisces. Así es. Entonces, el domingo en la noche, el lunes y el martes todo el día, vamos a tener a la luna en Pisces. Ajá, pero la luna en acuario, ¿qué? Que no dijimos. Ah, bueno, la luna en acuario para hacer cosas. Nuevas. Nuevas. Tiene que ver con el modernismo, con la innovación. Con la tecnología. Todo lo que tenga que ver con tecnología de internet, lo puede hacer. Bien. Uno se pone más inventivo. Yo, tú estás inventando algo y usted se pone, con la luna en Pisces, te sale mejor. En acuario, perdón. Te sale mejor. Así es. Una luna también para compartir con amigos, actividades grupales. Un fin de semana chévere para salir con amigos a compartir y pasarla bien, pues esta es una luna de fin de semana para eso. Claro. Y luego, entonces ya el domingo en la noche, en cuarto para las 8, entre la luna en Pisces, la tenemos todo el lunes, todo el martes en Pisces, que es una luna más emotiva. Total. Más emocional. Vamos a comenzar una semana con una luna súper emotiva, súper sensible, de repente no vamos a estar así como muy animados, o sea, ese lunes levantarse no vamos a tener el mejor ánimo, pero bueno, a sobreponerse, pero sabemos que es por la luna. Ya que el lunes, que es el día de la luna, a uno le cuesta arrancar. Imagínate. Entonces con esa luna en Pisces más todavía. Eso, arrancar. Entonces, bueno, eso por ahí. Luego, en la mañana tempranito, vamos aproximadamente a las 8 de la mañana, 7 y 52, la luna entra en Pisces. El miércoles. Perdón, la luna entra en Aries. Así es. Entra en Aries, va a estar todo el día en Aries, todo el miércoles, todo el jueves y... Y el viernes, porque el viernes... Y el viernes hasta las 8 y media de la noche. De la noche. Esa luna en Aries es mucho más... Activa, enérgica. Es la luna de los inicios, o sea, sería la luna ideal para los lunes. Claro. Sería la luna ideal para los lunes. Entonces uno quiere hacer ejercicio, se puede poner un poco peleón, hay que tener cuidado con la luna en Aries, no se meta en conflicto. No busque problemas. Porque entonces la cosa puede llegar a mayores. Así es. Entonces es una luna confrontativa, donde de repente se tiende mucho a caer en peleas y de repente disturbios. Pero es una luna propisa para comenzar, para iniciar cosas nuevas, te da energía y vitalidad. Y entra en Tauro a las... 8 y 29 del viernes. Y va a estar entonces en Tauro, este... El fin de semana. Y todo el fin de semana. O sea, entonces en Tauro... Bueno, esta luna en Tauro es buena porque es viernes. El viernes es el día de Venus. Regí, que regí, Tauro. Viernes, Venus, fíjate. El lunes, la luna. El martes, el planeta Marte. El miércoles, Mercurio. Mercurio. El jueves, Júpiter. Y el viernes... El viernes, Venus. Entonces fíjate, fíjate que tenemos la energía en el día, ¿verdad? Sí, también. Entonces, los viernes es Venus. Entonces, por eso que el viernes nos gusta... Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Disfrutar, pasarlo bien. Pero en este caso, el viernes entra la luna en Tauro a las 8 y media de la noche. Y va a estar todo el sábado y todo el domingo. Esto es una luna que nos invita a disfrutar. A pasarla bien. A pasarlo bien, a gastar plata. A comer rico. A comer muy bueno. A vestirnos lindos. A disfrutar de los placeres de la vida. Los placeres mundanos. Sí. Todo lo que tenga que ver con estabilidad es Tauro. Así es. Bueno, si de repente quieren establecer algo que perdure en el tiempo, pues se hace con la luna en Tauro. También ese sábado, pues, va a hacerse un corte de pelo. Cambio de look. Yo conozco muchas personas que se cortan el pelo con la luna en Tauro siempre. Sí. Es buenísima. Y también maquillaje, comprar ropa, todas esas cosas que tengan que ver con la belleza. Con Venus. Con la luna en Tauro. Y que lo rige Venus. Excelente. Excelente. Esas son las energías de la semana, de la próxima semana, las que nos acompañarán. Y bueno, nuestras acostumbradas recomendaciones para esas lunas. Esta niña me está dando patada aquí debajo. Me está dando patada. Disculpa, perdón. Ah, bueno. Yo creí que estaba hablando algo que no era. Y pongo una patada y pongo otra patada. Digo, ¿será que estoy diciendo algo que no es? Porque me tiene... Perdón, yo pensé que era aquí la mesa que le estaba dando. No, era a mí. Ah, perdóname. Ah, bueno. Entonces no estoy diciendo nada fuera de contexto. No, no estás bien. Ok. Qué bueno. Así es. Bueno, entonces esta es la energía de la luna de la semana. Y a propósito, precisamente de esa luna nueva que estuvo el día de ayer. Y que es muy interesante. Y que todos preguntan sobre estos rituales que se deben hacer o para aprovechar esa luna. Bueno, pues queríamos recordar. No, que se deben hacer. Bueno. Que si los hace es bueno. Si los hace es chévere. No es obligatorio. No es obligado. El que crea, lo hace. Sí. El que no crea, no lo hace. No lo hace. El que le guste. Que le guste. Que creen estas cosas bien. Hay gente que no cree, pues no es obligatorio. No es obligado. Si no lo hace, no pasa nada. No pasa nada. Ahí hacen el cheque de la abundancia también. Sí. Exactamente. El cheque de la abundancia también lo hacen con la luna nueva. Precisamente eso. Quienes creen en eso, ¿no? Que quieren de repente utilizar la energía de la luna nueva para hacer esos propósitos y esas cosas, pues esa luna es propicia para eso. Y esa luna se dio en el signo de acuario. Todas las lunas nuevas son buenas para iniciar cosas, para dejar atrás viejos vicios y todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces les comento una cosa importante que pasó esta semana pasada, de que el sol entró en el glorioso signo de acuario. Dios. Ta, 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 tan. Otra vez la prueba. Y ahora tenemos en el ambiente, esa energía acuariana. Así es. Esa energía acuariana de transformación, cambios, innovación. También es esa energía de rebeldía también. Sí, bastante. Entonces estamos con esa energía en este momento. Queremos hacer cosas nuevas, distintas. Cerrar ciclos. Hacer cosas nuevas. Esa es la energía del sol en acuario. ¿Tú tienes algo ahí de acuario? De acuario y vamos a hablar también, pero bueno, inicialmente vamos a hablar de la luna nueva en acuario o del sol. Bueno, vamos a seguir con la luna nueva para no cambiarte la idea. Sí, con la luna nueva. Realmente queríamos conversar o recordarle, porque en otras oportunidades lo hemos hecho aquí. Pero como siempre hay nuevos oyentes y siempre es bueno recordar las fases de la luna, ¿no? Las fases de la luna, por lo menos las que conocemos, porque hay varias, ¿no? Conocemos esta luna fuera de curso, que siempre se habla por aquí. La luna jibosa. La luna jibosa. Hay varias. Hay varias, pero de repente los más relevantes y los que todos realmente conocemos son las fases de nueva, creciente, llena y menguante. Y normalmente en la luna nueva la idea es hacer las peticiones de la luna nueva. Así es. Y dependiendo del signo donde esté, ¿verdad? Nosotros pues hacemos peticiones en, por lo menos, que tengan que ver con signo acuario. Así es. Las peticiones que podemos hacer todavía, la luna fue ayer, pero todavía tenemos tiempo. No, ayer y hoy. Todavía hoy estamos en luna nueva. En luna nueva, entonces podemos hacer esas peticiones que tengan que ver con acuario, que sobre todo hacer esas cosas nuevas, cuando de repente. Innovar. Innovar. Cambiar. Sobre todo la gente que nos cuesta hacer cambios. Si hacemos esas peticiones de cambio en luna nueva de acuario, pues seguramente que será mejor impulsada o se darán de mejor manera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tecnología, iniciar proyectos que tengan que ver con tecnología, todo lo que es internet, toda esta gente que se dedica a esas cosas virtuales, también se pueden hacer. Tiene que ver con la parte de las comunidades, los amigos. Los amigos, peticiones con que tengan que ver con amigos para llevarse bien con amigos. Toda esa parte que es acuario. Que es acuario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con acuario. Pero en general, la luna nueva, las lunas nuevas son buenas para hacer propósitos de dejar, por lo menos, de fumar, de abandonar vicios. O sea, como fumar el alcohol, de repente comer mucho, la gula, ese tipo de cosas. O comer menos, como la anorexia. O sea, ese tipo de cosas, es bueno formularlas en esta luna, hacer esas peticiones. Formular un deseo para un cuerpo sano, o sea, también es bueno hacerlo con la luna nueva. La luna nueva se produce cuando el sol y la luna se encuentran, están en el mismo signo. Están en el mismo signo, sí. Están en el mismo signo, entonces es lo que sucede, ¿no? Cuando pasa una luna nueva. El organismo está mejor dispuesto para su desintoxicación cuando está la luna nueva. Por eso es que es bueno hacer esos propósitos de repente de dejar vicios. Por tanto, serían días favorables para emprender algo nuevo, sobre todo para abandonar hábitos y costumbres que puedan ser perjudiciales para nuestro organismo, como dejar de fumar. También son días bastante adecuados para quien quiera hacer un ayuno. Psicológicamente hay más serenidad para superar cualquier carencia. Fíjense qué interesante, es cierto, va a ser un ayuno con luna nueva, ¿no? Hay quienes practican. Sí, a veces hay gente que hace incluso un ayuno de un día. El ayuno no es que tiene que estar como ocho días, un mes. Hay gente que llega y hace un ayuno de un día. Y además el ayuno es bueno porque cuando tú ayunas, el cuerpo utiliza toda esa grasa y toda esa que te sobra y entonces por eso es que es bueno y es depurativo. Para desintoxicar y depurar. A veces la gente hace un ayuno que lo que hace es, por ejemplo, durante un día pura fruta. Pura fruta, yo eso le he hecho. Ajá, entonces un día pura piña, jugo de piña y más nada, y todo el día. Es un gran depurativo, dependiendo de piña o cualquier otra fruta. Sí, sí, hacer ayunas, entonces una luna nueva pues es propicia para eso. También puede haber mayor capacidad para el autocontrol que en otras fases lunares. O sea, esta es la luna que de repente nos apacigua, ¿no? Aquí Yoyo Juárez dice que es buen tiempo para plantar árboles, eso es correcto. Sí, también. Porque también un acuario tiene que ver con los ecosistemas, o el acuario también tiene que ver con el reciclado, el planeta. Entonces dice, en Estados Unidos la administración Trump comenzó el proyecto de sembrar un trillón de árboles. Imagínate. Bueno, eso también hace parte de la era de acuario, recordemos. Bueno, es que tú sabes que a Tron lo critican mucho porque él no está en el acuerdo de la parte esta de, ¿cómo se llama? ¿De qué? De la contaminación ambiental, de todo ese tipo de cosas. Pero es que a veces esos son acuerdos que no llevan a nada. Al final nadie los cumple, pero fíjate, aprobar un proyecto de sembrar un trillón de árboles, eso es trabajar en pro de la situación. Por supuesto, por supuesto, o sea, de repente no participa como tal en la organización y este tipo de cosas, pero él por su lado establece normativas y leyes que, bueno, ayudan un poco al planeta. Aquí me dice Mindre que es mi alumna de allá de la Patagonia, ¿verdad? Que el acuerdo de Quioto correcto. Muy bueno. Sí, señor. También está Jenny Reyes, desde Varga. También tenemos a Ireri, desde las Islas Canarias. Ireri, saludos. Así mismo es. Entonces, hablando y siguiendo con el recorrido de la luna, después de una luna nueva, viene una luna creciente. A medida que la luna va creciendo en luz, el organismo también está más predispuesto a crecer y expandirse. Eso es creciente. Días adecuados para reponer energías y recuperar fuerzas. El cuerpo está más receptivo y preparado para asimilar todo cuanto se come. Se bebe o se aplica sobre la piel. Por eso, será más fácil engordar comiendo lo mismo que en otras fases lunares. O sea, si no queremos... Claro, el cuerpo está como más... Receptivo, dispuesto. Sí, sí. Todo, sí. Para engordar. No es igual comer en luna llena que comer en luna nueva. De repente, en luna nueva, en luna nueva, no es como... O sea, no asimilamos igual. El cuerpo asimila más con la luna llena. Exacto. Y entonces, los consejos que damos que se pueden dar en las lunas, en la luna creciente, reponer estados carenciales tomando vitaminas o minerales. Ah, fíjate. De repente no comer, o sea, porque lo vamos a asimilar bien, pero de repente podemos tomar vitaminas porque sí las vamos a asimilar. Ahí sí, ahí sí, claro. La idea es utilizar todas esas energías. Y utilizar, es hacer las recomendaciones para utilizarla. De repente, si queremos, vamos a iniciar, o sea, tomar, hacer un tratamiento con vitaminas, entonces lo iniciamos con luna creciente. Claro. Evitar productos que no ofrezcan garantías de buen estado. Claro, porque si de repente una intoxicación en luna creciente va a ser catastrófica. O sea, no igual en luna nueva. O sea, porque aquí vamos, estamos más predispuestos a asimilarlo. Cortar el cabello, uñas y depilarse si se quiere obtener un crecimiento más rápido. En luna creciente. En creciente, cuando va en creciente. O sea, eso sería casi a partir del lunes. Así es. Ya empieza en creciente. Sí, sí. Ah, aquí ya venimos. Ya venimos. Usted escucha. Guía Astrológica por RCR 750 AM. Guía Astrológica con este recordatorio de este tema en cuanto a las fases de la luna, ¿no? Hablábamos de la luna creciente, cuáles son las recomendaciones y ahorita continuamos con la luna llena. La luna está llena de luz y en oposición al sol. Los tejidos corporales también están sometidos a la máxima presión, mientras la razón y los sentimientos están más distanciados. El cuerpo tiene más predisposición a retener líquidos y de ahí el conocido efecto embriagador de las lunas llenas. También hay que tener más moderación con la comida, porque el cuerpo tiene una especie de sensibilidad. Las mareas y las mareas biológicas que ejerce esta fase lunar repercuten sobre el sistema nervioso. Claro. Por eso debes vigilar las emociones. La luna llena pega, nos pega todo, nos ponemos todo más emotivo. Así es. Y a las personas que tienen problemas mentales, los alborotas también. Eso es cierto. La luna llena sale el hombre lobo. Tengo yo un vecino que cada vez que esté la luna llena empieces a gritar y a hacer un desastre. Sí, sí, sí. Y yo digo, luna llena, oye, y pácate inmediatamente el hombre arranca. Sí. Dice, mira, dice, hay mayor tendencia a trastornos psicosomáticos. Claro. Cuando la luna está llena. Los consejos es, no conviene empezar dietas para adelgazar. Ajá. Importante. Lo que dijimos allá. Son buenas las otras lunas. En la luna. Porque como el cuerpo está asimilando más, no va a adelgazar nada. Hay que tener más cuidado con los posibles efectos secundarios de vacunas y de cualquier medicamento. O sea, que con la luna llena no es bueno vacunarse. Ajá. Claro. Darse duchas a presión o situarse cerca de rompeolas para evitar los dolores de cabeza. Y tú me dices que tú has notado a la gente que se hinchan los pies. Sí. Más es con la luna llena. Con la luna llena, a mí me pasa. Y a veces operarse con luna llena, pues es una tendencia más a que haya hemorragia. Eso. Y de repente hinchazón y recuperación dolorosa. Esa cosa, sí. Por eso a veces, bueno, siempre las recomendaciones cuando damos el calendario lunar, todas esas, damos esas recomendaciones, pero también tomar en cuenta la fase en que se encuentra la luna, que no lo hacemos todo el tiempo. Por eso quisimos hoy recordárselos. Y luego, este, la luna menguante. Mientras la luna va decreciendo en luz, el cuerpo también tiene más tendencias a desprenderse de todo lo que le sobre. Después de haber almacenado energías en las 14 días que la luna ha estado creciendo en luz, los otros 14 días que van de luna llena a luna nueva son buenos para usar la energía para hacer esfuerzos y sudar. El cuerpo está más preparado para eliminar toxinas y limpiarse. Los consejos son hacer deporte o actividades que exijan esfuerzo y resistencia. Fíjate, con la luna menguante es bueno hacer ejercicios. Empezar alguna dieta. O sea, si vamos a empezar alguna dieta, es recomendable entonces hacerlo en luna menguante. Nunca en luna llena. Recuérdenlo. Hacer limpiezas de cutis y eliminar impurezas de la piel. Fíjate, estos tratamientos de belleza, mira, que tenga que ver con la piel, es bueno hacerlo con la luna menguante. Sí. Cortar el pelo y las uñas o depilarse si se quiere obtener un crecimiento con más fortaleza, aunque más lento. Fíjense, con la luna creciente el cabello de repente crece, pero si lo hacemos con luna menguante, él va a crecer más lento, pero más fuerte y tal vez más abundante. Claro. Estas son las recomendaciones en cuanto a la luna, ¿no? Tomarlas nuevamente en cuenta, siempre lo decimos, pero quisimos hoy recordar todas estas fases y las recomendaciones, qué energía se mueve y cuáles son los mejores consejos a propósito de la luna nueva que se dio el día de ayer en el signo de acuario. Sí, señor. Entonces, bueno, le queremos hablar de la energía acuariana que tenemos en este momento. Así es. Que es el signo más importante del zodíaco, el más bello. ¿Qué dicen? ¿Qué dice? ¿Será? ¿Será? Sí. ¿Sabes que en estos días alguien me preguntó que si volvieran a ser, qué signo me gustaría ser? Y respondí que el signo de acuario y la persona se sorprendió. ¿Cómo que acuario? Yo digo, claro, acuario. A mí ese signo me encanta. Independientemente de que el profesor sea acuariano y que el día que es el mejor signo, la energía acuariana me gusta mucho en lo particular. Sí. Sí, señor. Entonces, háblenme de la energía de acuario. ¿Será que es? Ok, entonces, bueno. El sol acuario. El sol en acuario. Qué energía estamos manejando todos. Bien interesante. Así es. El sol en acuario, sobre todo estas actividades altruistas, todo lo que se mueve, las organizaciones en pro de la igualdad, de todo este tema, son muy bien impulsadas con el sol en el signo de acuario. Sí, señor. ¿Cómo acuariano? Dime. Claro, claro. Entonces, bueno, entonces tenemos esa energía tan interesante y en este momento. Y también tú sabes que para acuario, para acuario, acuario no le gustan las estructuras. Acuario le gusta el trabajo en equipo. Acuario le gusta, este, yo por ejemplo, yo tengo a una persona que es mi asistente y ella no va a la oficina. Ella trabaja desde su casa, todo por internet. Luego, como acuario no feliz, otra persona dice, no, ¿y cómo es que está allá? Tiene que estar aquí, tiene que cumplir sus horas. Horario. No, no, me rinde más allá que viene. Se tarda en venir, después se tiene que ir temprano. En cambio, en su casa está disponible todo el tiempo. Pero hay gente que no la entiende, eso lo entendemos los acuarianos. Así es. Los acuarianos. Sí, y es que, y bueno, y hablando de la ira de acuario, sabes que estamos llamados a cambiar todas esas vías y estructuras. O sea, es que definitivamente sabes que se ha comprobado y se ha estado conversando mucho sobre el tema, que un trabajador, o sea, no se mide por la cantidad de horas que esté allí en su puesto de trabajo. O sea, puedes hacer tu trabajo de repente. Que cumpla el trabajo y ya está. Que hagas el trabajo, que cumplas con tus funciones y hagas el trabajo independientemente de que estés ocho horas. O sea, una cosa de que hay que abolir y cambiar las leyes del trabajo. Sí, señor. En Venezuela hay muchos países, en muchos países que esas leyes laborales funcionan de esa manera, sino que hay que verlo en productividad. Eso es muy, muy, muy acuariano, ¿no? Sí, señor. Propiso de la energía acuariana. Entonces, bueno, esa es un poco la energía que vamos a tener ahorita. Por aquí dice que hablemos sobre Venezuela. Ahora, sobre Venezuela ahorita, por estos momentos, está todo caminando y funcionando. ¿Qué va a pasar? Ya dijimos que el año pasado Júpiter estaba en Sagitario ayudando a Maduro. Ahora está en Capricornio, ya no lo ayuda. Y yo pienso que viene como un descenso de su poder. Pienso que viene un descenso de su poder. A veces eso es peor porque entonces la persona se asusta y entonces reacciona más fuertemente, ¿verdad? Pero es un poco lo que yo pienso que viene. Claro, eso está empezando, tiene apenas un mes. Sí, y de toda la energía que hay y estamos esperando propice de repente para tantos cambios, ¿no? Ajá. Y eso está allí, eso viene, entonces esperemos en el tiempo, ¿no? A ver qué sucede con esta energía. Claro, entonces lo que estamos viendo, bueno, esperando los eventos. Cuando nosotros le hicimos el año pasado la carta a Juan Guaidó, vimos que iba a tener un año muy bueno, ¿verdad? El año, acuérdense que es de agosto a agosto. Entonces él ahorita va por cuatro o cinco meses. Y tenía Júpiter en la casa Zayta, ¿te acuerdas que habíamos hablado de eso? Sí. Tenía Plutón que dijimos que se acababan las negociaciones. En siete. Y ese Júpiter, en la siete, y ese Júpiter ahí nos indica que, bueno, eso puede ser ese viaje que está haciendo al exterior, ¿verdad? Esas conversaciones. Que ha sido muy bien recibido por todos los países europeos, ¿verdad? Estuvo incluso, mira, tú sabes lo que es hablar en Davos. Eso es complicado. Y el hombre habló en Davos. Y qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que estamos viendo, vamos a seguir viendo, porque si todos los años hablamos de esto, pues no. Hay que dejar que pase un espacio un poquito largo para nosotros, entonces, retomar. Las energías se van movilizando. Pero no es que lo que uno dice al día siguiente va a funcionar. Se va a dar, así es. Si no, uno va viendo que la cosa se va funcionando, ¿eh? Va yendo. Se van activando las cosas. Yo veo que las cosas van bien, este, y ahí vamos, poco a poco. Así es. Entonces, un poco la energía que tenemos por ahí, ¿verdad? Continuando, pues, hablando aquí de Acuario, dice que Acuario es el signo de la amistad y del altruismo. Su grito de guerra podría ser aquel de la revolución francesa acontecido, curiosamente, casi al mismo tiempo en que fue descubierto Urano, el planeta regente de Acuario. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas son las, el grito de guerra, las tres frases que definitivamente definirían Acuario, la energía acuariana. Sí, señor. Sí, señor. Dice, este signo puede dar genios o niños precoces. Entonces, ¿qué tal? El signo de Acuario. Porque Acuario maneja mucho el pensamiento abstracto, que eso es lo más importante. Así es. Y la mente innovadora. Y además que Acuario siempre está pensando en el futuro. Sí, un poco más allá. Sí, señor. Un poco más allá siempre van. Sí, señor. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. ¿Sabes que Volanger era acuariano? ¿Quién? Volanger. Volanger es acuariano, claro. Volanger, hablemos de los personajes acuarianos. Ah, ¿quiénes cumplen años? ¿Quiénes cumplen años? Ya algunos se murieron, pero otros que están vivos todavía. Sí, personajes históricos. Julio Verne. Bueno, fíjate que Julio Verne que escribió, De la Tierra a la Luna. Fíjate, el submarino, eso es ese visionario. Porque cuando él escribió, la venta y miente del lego de viaje de submarino, que él habla de submarino, el submarino a nadie se le había ocurrido. Sí. Sí, señor. Ahí está una representación de verdad, lo que es un acuariano. De acuario, sí. Aquí también tenemos a Charles Darwin, a Galileo Galilei. Bueno, imagínate, gran científico del otro, puro científico. Sí, Bob Marley, también era acuariano, fíjate con esta... Sí, era acuariano loco. Un acuariano así, tipo bohemio, filántico. Bueno, su música acuariana, sí, claro. Sí. Lola Flores, Abraham Lincoln, Edison. Bueno, fíjate que Abraham Lincoln abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Libertad. Eso es acuario. Libertad. Acuario, eso somos todos iguales, no que uno es dueño del otro. Sí. Y eso es muy acuariano. Y aquí José Tadeo Monaga, que creo que también el que abolió la esclavitud, tenía Júpiter en acuario, que entonces también hizo eso. Eso es muy de acuario. Sí, o sea, ese sol siempre ahí prevalece, ¿no? Claro, claro. Esa actitud es filántropa, jamás que es libertad. Y es el que mantuvo la unidad de los Estados Unidos. Eso es acuario. Eso es acuario. El grito de guerra, libertad, igualdad. ¿Qué más tenemos por ahí? Igualdad. Shakira es acuariana. Bueno. Neymar es acuariano. Cristiano Ronaldo. Sí, somos todos acuarianitos. Michael Jordan también es acuariano. Sara Carbonero. Carbonero, esa es una española, ¿no? Sí. Esos son los de los, este, Mark, a ver, Felipe VI, Isabel Presley, Plácido Domingo. Tú sabes que el rey de España es acuario, claro que sí, claro que sí, acuariano. También, Plácido Domingo, Joaquín Sabina. Tú sabes que si ven a Felipe VI, si mal no me equivoco, el papá lo hace, pero creo que él también, ellos se ponen el reloj en la mano derecha, ¿sabe? Yo también me lo pongo en la mano derecha, no fue que me copié, sino desde que me dieron el primer reloj en el primer reloj me lo puse porque es esa rebeldía. Yo veía que todo el mundo se lo ponía en la izquierda, yo me lo voy a poner en la derecha. Yo no quiero ser igual. Entonces te vas a encontrar mucho acuariano con el reloj en la derecha. No parecerse. Sí, bueno, va a ser distinto, pues. Va a ser distinto para hacer las cosas diferentes a como la hace la mayoría. Eso es una descripción de lo que es un acuariano y esa energía es la que estamos sintiendo ahorita, ¿no? O sea, si queremos cambios, hacer cambios en nuestras vidas, la energía acuario es propicia para eso. Porque que no seamos acuarianos, pues la energía que está ahorita, ese sol en acuario nos invita a eso, a relojarse. Mira, por aquí está Giancarlo, Giancarlo Pagano. Salud. Giancarlo Pagano que hizo algunos cursos ahí en el Centro Astrológico. Estamos en un grupo de WhatsApp de los amigos de Rocco y está por aquí, saludo, que está allá en España. También estaba Verónica Moreno, que está en Brasil. Poco gente. Sí, señor. Así es. Entonces, en eso. Esos son los cumpleaños de acuario. De acuario. De actividades. Actividades del CAP. De algunas actividades, sí. Tenemos aquí ciertas actividades. Por ejemplo, yo voy a tener un curso que vamos a empezar en los teques. Astrología en los teques es un curso que se va a hacer cada 15 días, ¿verdad? 9 y media, 12 y media. Y va a ser en los teques. Las personas que quieran información, se escriben al correo, cursoscav01, cursoscav01.com. Ahí le van a dar la información del costo, dónde es el sitio. Entonces, se va a hacer en los teques, ¿verdad? También tenemos por aquí un curso de numerología pitagórica, que va a ser en el Centro Astrológico Venezolano también, que empieza este viernes, el 31 de enero, a las de 10 a 12. Creo que dura un mes o dos meses, si no mal no recuerdo. Igualito. Dos meses, ¿verdad? Entonces, hablamos, o sea, 8 viernes. Entonces, para la información, cursoscav01.com. También tenemos aquí, para el 4 de febrero, no, 10, a ver, 4 de febrero, un curso de comunicación con Los Ángeles, también tenemos por ahí. Todo por cursoscav01.com. Para todos esos cursos. También, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden escribirse al correo. Y luego también, para las personas que quieran estudiar Astrología Online, ¿verdad? Pueden comunicarse conmigo, eso sí es conmigo, robertoastroboy.com. Robertoastroboy.com para las personas que quieran estudiar nuestro curso de Astrología Online. También sabe que sacamos el calendario astrológico. Ajá, sí, astrológico. Ajá, sí, astrológico. El calendario astrológico. Bueno, vámonos, ya venimos y seguimos hablando del calendario astrológico ahorita. Ya venimos. Les estamos presentando Guía Astrología por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. En Buono Restaurante puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Buono Restaurante, una exquisita realidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la Internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharlo. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharlo. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharlo. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. Los más destacados expertos y los 12 signos del Zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM. Ok, entonces continuamos. Bueno, quedamos en que las personas que quieran obtener el calendario astrológico, no es lunar, es astrológico porque nos habla la luna cuando entra. Y todos los planetas, los retrógrados, todos los movimientos del año, tienen que escribir al siguiente correo. Ser autoconsciente, ser autoconsciente, ser autoconsciente, ser autoconsciente, arroba gmail.com. Con Johanna, que Johanna pues es la que hizo el calendario y entonces les da la información, cuánto cuesta y cómo es la historia. ¿Cómo obtenerlo? Lo mandan por, se manda por internet, o sea, está digital y ahí lo pueden obtener. Que es el único que ha salido, porque no ha salido. Sí. Que es de paso el calendario del Centro Astrológico Venezolano. Entonces por ahí, la persona es interesada por ser autoconsciente, arroba gmail.com. Usted quiere entonces hacer el curso de Astrología Online, robertoastroboya, arroba gmail.com. Usted quiere hacer el curso de Numerología, cursoscab01, arroba gmail.com. Qué bien. Y entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces tenemos toda esa información por ahí. Me dijiste que muchas personas te preguntan astrológicamente qué tiene que ver con ese año bisiesto. Sí, así es. Precisamente, ¿no? Como hemos hablado de pronóstico. Eso no tiene nada de astrológico. Así mismo. Entonces la gente me ha preguntado qué influencia astrológica o qué implica, astrológicamente hablando, que el 2020 sea un año bisiesto, ¿no? Claro. Y de repente mucha gente puede tener esa inquietud. Y me pareció chévere que lo habláramos aquí hoy un momentico en el programa, de que eso no tiene ninguna implicación. Ah, eso es para que cuadren los 365 días. Y relevancia a nivel astrológico, ¿no? O sea, que si de repente eso significa algo, porque, ¿sabes cómo estamos en este ambiente de que queremos buscar la explicación? Es que a todo es astrología. A todo, exacto. Entonces, de repente, bueno, un año bisiesto. Me dolió la cabeza. Eso es el eclipse. No sé cuánto que me tropecé el dedo. El ocurrió retrogrado. Sí, eres odioso. Entonces, ahora el año bisiesto también, pero es bueno que aclaremos aquí que no tiene nada de esto. Pero vamos a decir por qué. Tú tienes ahí el, ¿cómo se calcula eso? Sí, porque es una, es un, cada cuatro años, esto realmente sucede cada cuatro años. Entonces, es como, así como cultura general, ¿no? El año 2020 es un año bisiesto. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que mucha gente de repente tiene esa inquietud. Con la llegada del 2020, sucede que hay una explicación para comprender por qué existen los años bisiestos. Hay que tomar en cuenta el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en el que se da un desfase por la duración del año trópico. Lo que matemáticamente significa que un año, en realidad, tiene un ciclo de vida de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos, en lugar de solo 365, o sea, es esa cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es un año, un año bisiesto? Un año bisiesto es un año que tiene un día extra en el calendario. El 29 de febrero. De febrero, exacto. Quiere decir que en lugar de tener 365 días, tiene 366. Se dice que son bisiestos. Todos los años que son divisibles por cuatro, pero con algunas excepciones. Sí, se cumple con el requisito previo, pero es divisible por 100. No será bisiesto, a menos que sí se pueda dividir por 400. ¿Cómo afecta el calendario, ese precisamente? Es que como tienes esas horas de diferencia. De las horas. Entonces, ¿qué ocurre? Son cinco horas y unos minutos. Entonces, esas cinco horas y unos minutos da un día más. Entonces, si esas cinco horas por cuatro años me dan 21 minutos y los segundos dan 24. Entonces, cada año para emparejar la situación, se le pone un día adicional y entonces ya queda cuadrado el año completo según la rotación de la Tierra alrededor del Sol. O sea, esto es un tema matemático astronómico, ¿no? Sí. O sea, eso... Y de hecho dice que el calendario juliano crea la directiva de añadir un año adicional cada cuatro años, pero no seguía la regla del siglo divisible por 100, lo que tú acabas de explicar. Debido a que solo tenía una sola regla, cualquier año divisible por otro, por cuatro, sería un año bisiesto. Esta fórmula produjo demasiados años bisiestos, pero no se corrigió hasta la introducción del calendario gregoriano más de 1.500 años después. O sea, cuando se hizo el calendario después que se corrigió, ¿no? Bueno, entonces dice que el calendario de Julio César contaba con un error considerable, pues a pesar de incluir un día cada cuatro años, continuaba durando más de lo debido. Es decir, 11 minutos y 14 segundos más. Esto hubiera ocasionado que para el año 1582 después de Cristo se pierda hasta 10 días en el calendario. Bueno, porque eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cuándo estaba el papa Gregorio? Gregorio XIII. Gregorio XIII fue, XIII, yo creí que era el sexto. Gregorio XIII, entonces vieron que hay ese desfase. Creé el calendario gregoriano. Entonces aprovecharon y se hicieron su calendario como ellos querían, de paso. Se hicieron su calendario como ellos querían y como el papa era un individuo que tenía mucho poder, ¿verdad? Entonces es el calendario que tenemos ahorita y entonces puso arrancar el año. En vez de arrancar el año en la primavera, lo puso arrancar en diciembre. Pero entonces hizo todas esas correcciones, aprovecharon eso para que entonces cuadrara así lo que tenemos. Las cuentas, las horas exactas. No tiene nada que ver y entonces no, es que yo cumplo cada cuatro años, no. Porque nosotros, nosotros nos vamos por los grados. Entonces usted nació con el sol a tantos grados y así está 29 o 28, no importa. Entonces cuando se va el año 27, pues estás cumpliendo el 28. El 28. Exactamente, o pudiera ser el primero de marzo. Entonces eso no tiene nada que ver, ¿no? Así. Entonces fue el señor, fue el papa Gregorio XIII, crea el calendario gregoriano. Sí, señor. Hace saltar 10 días del mes de octubre de 1582, lo que decía, establece el 29 de febrero como el día oficial a incluir durante un año bisiesto. Y acuñó el término de bisiesto, también fue él el que le puso el nombre, el que lo estableció. Porque ellos tenían una guía, había una guía que tenían ellos, que eran, el sol entraba por un sitio y marcaba cuando era la primavera, ¿sabes? El sol, perdón, el equinoccio primavera. El equinoccio. Y entonces veían que estaba desfasado. Entonces lo que hicieron fue ajustarlo. Ajustar. Entonces realmente todo este proceso de dónde viene, queríamos darle eso allí de qué es lo que sucede y este año porque es un año bisiesto, ¿no? Y que no tiene ninguna implicación, ninguna relevancia a nivel astrológico, ¿no? Sino que esto es ya cálculos matemáticos, astronomía pura. Y bueno, si de repente alguien le quiere dar algún tipo de otra connotación de verdad, bueno, ya eso está... Sí, porque cada signo tiene 30 grados, por eso es que no es que cumple cada cuatro años, cumple todos los años. ¿Y será que envejece cada cuatro años si sale? Sí, pues ajá, entonces está más joven, no, ¿viste? Entonces no es así como tú estás pensando. Que se cumple cada cuatro años. Aquí tengo una noticia interesante, fíjense. En Argentina, el 24, el 25 y el 26, va a haber el Congreso de Astrología Ucla 2020, que es la Universidad de Astrología. Y vamos a estar allá, Ariadna Flores. Por Venezuela. Por Venezuela vamos a estar, Ariadna Flores, va a estar Roberto Gutiérrez, un servidor, y va a estar Vilma Salazar, una alumna mía, también astróloga. Entonces vamos a estar ahí, en esa ponencia nos eligieron para que fuéramos para allá. Y entonces, ¿verdad?, que estamos bien contentos y bien orgullosos de que estemos representando a nuestro país. Aunque hay muchos venezolanos que están en otro país, por lo menos tenemos a Pablo, ¿verdad?, Pablo Piñero, que por cierto está cumpliendo años hoy, ¿verdad?, que está representando a Chile, pero es un venezolano. Tenemos a Gerardo Cisneros, también hay chilenos, ¿no?, tenemos a Gerardo Cisneros, que está por Perú, pero que también es venezolano. Entonces hay bastantes venezolanos aquí, regados por la diáspora esta que tenemos por aquí. En otros países, representando a otros países. Exactamente. En el Congreso. Entonces vamos a estar en ese Congreso, vamos a representar. Felicidades. Muy en alto a nuestro, sí señor. A nuestro representante y bueno, estaremos al pendiente. Allá hay astrólogos de Argentina, Uruguay, México, Brasil, Chile, Venezuela, Estados Unidos, España. Vamos a estar ahí en un Congreso Iberoamericano, si se pudiera decir. Sí, tres días de pura astrología, ojalá pudiéramos ir. Sí, y ahí además a los argentinos que nos escuchen, averigüen, ¿verdad? Y ahí nos reunimos, esos somos todos profesores de todo lo que es América Latina y España, que estamos trabajando porque ya arrancó la Universidad de Astrología. La UCLA. Se llama La UCLA, que es la Universidad Clandestina de Astrología. Es un nombre que le puso Tito Maciá porque dice que la astrología todavía es clandestina, que tiene que abrirse más el espacio, después le cambiaremos el nombre, ¿no? Pero es interesante esto, vamos a estar allá y fíjate la cantidad, puro cuarto bate lo que hay ahí metido. Qué bueno, maravilloso. Representando a todos los países y vamos a tratar temas interesantes, estamos haciendo pensum, pensum que sean los mismos en método de estudio, clase, pensum, para que nos unifiquemos todos, para que si usted estudia en Argentina y viene a Venezuela no hay problema, o de Venezuela va para Chile no hay ningún problema, entonces estamos haciendo esa unificación y para que quede al final, que ya arrancó, ya está funcionando, pero para ir, que esa Universidad de Astrología crezca cada vez más. Se fortalezca. Entonces lo que nos queda por aquí es el Sol, que entra en el signo de Acuario. Así es, el recorrido. Perdón que me equivoqué, glorioso signo de Acuario. Ay, Dios. Perdón que me equivoqué. El 20, el Sol entró en ingreso a Acuario, ahí ya venimos. Bueno, está saboteando el Sol en Acuario, si eres saboteador. Ya venimos. Planetas, ascendentes, signos y mucho más en Guía Astrológica, solo por RCR, 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, yo tengo la tesis de que si a todos los venezolanos les dieran la oportunidad de ir a recorrer países del primer mundo para que lo palpen, lo descubran y lo aprecien disfrutando lo que significa vivir con calidad, regresarían a Venezuela deseosos de replicar lo que vieron en esas ciudades maravillosas donde las calles son pulcras, las leyes se cumplen y los políticos se preocupan por mejorar la educación, que al final es lo que nos hace próspero, independientes y libres, libres. Ah, no, aquí ocurre todo lo contrario. Mientras más mamarracho y más grosero y más ordinario, más simpático, yo no me imagino a Trump diciéndole a Melania el día de San Valentín, espérame, amor mío, que ya voy a darte lo tuyo. ¡Oh, un horror, verdad, un horror! Bueno, chicos, ese es el lenguaje de quienes ya llevan 20 años mal gobernándonos, vulgares ordinarios, malandros, Mingo, malandros. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Los astros se inclinan, pero no deciden. El análisis completo en Guía Astrológica, solo por RCR, 750 AM. Continuamos, pues, viendo lo que le dijo... Lo que iba a decir Tron a Melania. Lo que iba a decir Tron a Melania, qué risa. Sí, señor. Entonces, vamos a ver durante este mes que esté el... El sol transitando por el... El sol ahí, transitando por el signo de... Acuario. De Acuario, cómo afecta a todos los signos, pues. Entonces, vamos a empezar con Aries. Aries, por ejemplo, iniciando nuevas metas, conociendo personas nuevas. Incluso metas que están por cúmplices que se van a cumplir también. Fortaleciendo las establecimientos ideales nuevos y metas nuevas. Ahora, Tauro sí anda chévere. Tauro anda con un tema de... De profesional, a los Tauro le va bien profesionalmente. Profesionalmente. Brillando en cuanto a... Personas importantes que lo pueden ayudar, ascenso, mejoras laborales. Tauro. Recibiendo cualquier tipo de reconocimiento. Sí, señor. De laboral y profesional. Géminis, fíjate, los Géminis, empezando con su... Los Géminis andan con su tema de viajes al exterior. También los Géminis que estén estudiando en la universidad le va a ir muy bien durante el mes. La mente clarita. El mes de acuario, desde el 20 de... De enero. De enero hasta el 20 de... De febrero. Más o menos aproximadamente, ¿no? Así es. Entonces, Géminis, los estudios, viajes al exterior, negocio, importaciones, exportaciones, le va a ir muy bien. Exacto. Relaciones con el extranjero. Sí, señor. Cáncer anda con un tema de cambios y de transformaciones. Cierra el ciclo. Cierra el ciclo. Que además Cáncer le está haciendo la oposición esta de Saturno. Entonces está un cierre de ciclos, cambios, transformaciones, posiblemente más de un caceriano va a estar no me la calo más. Totalmente. Totalmente cambiando y transformando sus vidas, pero desde las entrañas. Claro. Es una dinámica que hemos visto estos últimos días con el Sino de Castro. Mira, aquí hay dos televisores. Entonces hay uno de un canal nacional. Vamos a decirle de oposición, porque no es oficial. Entonces, un poco hay gente con Guaidó. Y entonces tenemos otro canal, que es el Canal 8. Y entonces hay como 20 tipos ahí, hacen una toma cerradita y dice, el pueblo español rechaza a Guaidó. Cada quien le da su tema, ¿verdad? Su tema. Sí, señor. Su óptica. Entonces vimos que Cáncer está transformando su vida. Luego tenemos a Leo, Leo con el tema de la pareja. Así es. Posiblemente. Afianzándose a nivel de pareja. O conociendo alguna pareja. O conociendo una pareja o algo que se convierta realmente en algo más formal. Algún Leo que se quisiera casar también es importante. Formalizar relaciones. Por eso va bien. O cualquier las negociaciones. También Leo, si tuviera algún tipo de situación legal, se soluciona a su favor. El caso de Leo, ¿verdad? Luego seguimos con Virgo, ¿verdad? Virgo tenemos que es la casa del trabajo. Del trabajo. Mejoras laborales. Mejoras laborales. Buena relación a nivel laboral. Sí. Estableciendo de repente conexiones a nivel laboral. Puede haber un debilitamiento físico para Virgo. Físicamente puede sentirse debilitado. Ahora fíjate, Libra está en un tema de... Libra está en un tema de... De novios. Sí, de magnetismo personal. Libra, magnetismo personal. Posiblemente conociendo personas nuevas. De repente cualquier amistad que se convierta en una relación de otro tipo. Sí. De repente muy atractivo, muy imaginativo. Esa imaginación pues vanguardista a flor de piel, ¿no? Esa energía allí ayudándoles. Sí, señor. Luego tenemos a Scorpio. Que Scorpio posiblemente... Todo lo que tiene que ver con los bienes raíces, las relaciones familiares. Posiblemente el tema de Scorpio este mes va a ser la familia. La familia. El hogar. Así es. Si algún Scorpiano está con algún tema de vivienda, pues se puede resolver. En este momento haga. Si se quiere mudar o busca para mudarse, es el momento. Es el momento. Si hay algún problema con alguna familia, está muy bien. Este se resuelve, ¿verdad? Y quienes se dediquen a compra y venta, pues inmobiliario, buenísimo. Luego tenemos a Sagitario. Sagitario anda con el tema de los hermanos, los estudios. Los hermanos, los estudios. Tal vez haciendo cursos. Fíjate qué bueno hacer cursos. O sea, todo lo que sea aprendizaje y de algún tipo hacer cursos. Hacer, o sea, dictarlos o hacerlos. Quienes se dediquen, ¿no? A dar conferencias. A todas esas cosas. Si estamos en Sagitario, ¿verdad? Si Sagitario está estudiando, le va a ir bien. Le va a ir bien. Todos los Sagitarianos que estén estudiando, cursos de cualquier tipo, excelente. Excelente. Y quienes se dediquen a la compra y venta también. Ahora, fíjate. Capricornio anda con el tema de... El dinero. Mejoras laborales. Haciendo real, bueno, pues. Bueno, que eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta. El dinero, trabajar. Y con Júpiter en Capricornio, pues ahí, pues, del enduro. Entonces, ahí están ellos en lo que le gusta. Y que vienen de repente de no pasarla muy bien estos días. Entonces, pues, afianzándose allí de repente con el tema de los recursos y sus valores. Claro, claro. Acuario, bueno, Acuario está empezando su ciclo. Su ciclo de maravilla. Pues, floreciendo, brillando, iniciando cosas nuevas. Pues, feliz retorno solar a todos los acuarianos, por supuesto, ¿no? Eso se nos olvidó decirlo. Pues, feliz retorno a todos los acuarianos. El martes estoy cumpliendo años. El martes, el 28 de enero. Rocco es en febrero. Sí. No me acuerdo exactamente el día de Rocco. ¿Quién es acuariano? Dos acuarianos. Así es. Dos acuarianos. Hay que estar pendiente. Entonces, somos los cumpleaños del mes aquí de la guía astrológica. De la guía astrológica. Astrológica. Sí, señor. Y luego tenemos a Pisi. Pisi anda con su pre-cumpleaños. De cumpleaños, por el oficiante. Siempre esas cosas que pasan previo al cumpleaños, que si te enferma. Si te enferma. Que si te da depre. Que si recibe alguna noticia así. No muy bonita. No muy bonita. Antes del cumpleaños, pues, este... Ellos están en esa. Están en esa. En esa. Y aparte que se les da bien, ¿no? Estar allí. Bueno, bueno. Ellos que son propensos a eso, pues, van a tener esa situación. Así que, bueno. Preparándose para su retorno solar. Para su cumpleaños que viene... Próximamente. Próximamente. Pues, sobreponerse. Sí, señor. Hay que sobreponerse sobre toda esa mala vibra y esa nube negra que de repente se tiende sobre los piscianos. Adelante. Entonces, tú me dijiste que querías agregar una nueva sesión al programa, ¿no? Sí, queríamos como que hacer una... a la despedida, a lo último del programa, hacer... dejar una reflexión, ¿no? Una reflexión allí y le dimos el nombre de Pensamiento Semilla. Porque precisamente es como una semillita que queremos sembrar. Se llama el Pensamiento Semilla. Pensamiento Semilla de la Guía Astrológica. Es el nombre que tú le estás poniendo de la Guía Astrológica. Ajá. Ah, bueno, miren. Sí. Piense ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Nuevas cosas nuevas. Estamos en el sol en acuario. Claro, es la época de acuario. Haciendo cosas nuevas. Haciendo cosas nuevas, innovando. Cambios positivos. Cambios positivos y precisamente eso, todos los sábados, pues, les dejaremos allí un pensamiento semilla, una semillita para sembrar ahí en su corazón y en su conciencia de crecimiento y para que de repente la analicen y la hagan propia. El Pensamiento Semilla de esta semana dice, nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo o para soñar un nuevo sueño. Precisamente con esa energía de acuario. No hay edad. Que es la energía de la juventud siempre. No hay edad. No hay edad para iniciar cualquier cosa. No, no, no hay edad. No hay edad. Usted arranque cuando usted quiera, que no hay edad. Mientras. La edad te la pones tú en la mente. Eso es mental. Ese pensamiento acuariano, 100%, los eternos jóvenes del zodíaco, siempre, siempre hay oportunidad para iniciar cosas nuevas, establecer objetivos y nuevas bases. Ahí le dejamos ese pensamiento semilla de esta semana. Y nos vamos despidiendo. Y nos vamos despidiendo. Estuvimos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en los controles Alejandro Tobar. Y por aquí les habló Marta Pérez Astrozaesca y nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao. Roberto Gutiérrez, el astro boy. Chao. Nos vemos. RCR presentó Guía Astrológica, el más completo recorrido por los 12 signos del zodíaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. RCR presentó Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.